Las noticias más importantes de este 2 de noviembre, a continuación en Noticiero LPG. Después de dos años con restricciones para enflorar a sus seres queridos fallecidos, cientos de salvadoreños visitaron Campos Santos como el Cementerio Municipal de Santa Tecla y Cementerio La Bermeja de San Salvador. Las familias pudieron realizar actividades tradicionales del Día de los Fieles Difuntos, el cual se celebra cada 2 de noviembre. Debido a que años atrás el ingreso era limitado en cantidad de personas y tiempo para permanecer en los cementerios, las personas aprovecharon para limpiar personalmente las sepulturas de sus seres fallecidos o contratar servicios de decoración, los cuales tenían un costo de entre 10 y 15 dólares por tumba, dependiendo del estado y tamaño de la estructura. La Dirección Nacional de Protección Civil ha emitido una alerta verde para 238 municipios del país y mantiene la alerta roja en los otros 24, ante las posibles lluvias que pudiera dejar el ya formado huracán Liza. De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, se estima que el fenómeno no toque territorio salvadoreño, pero sí provocará lluvias a partir de la tarde de este miércoles 2 hasta el sábado 5 de noviembre. El huracán Liza de categoría 1 tocó tierra este miércoles cerca de Ciudad de Belice, una de las más grandes urbes de Belice, con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora. Víctimas y testigos de la masacre de El Mozote iniciaron con el proceso judicial que recabará sus testimonios en torno a la masacre, de acuerdo a la audiencia iniciada el 1 de noviembre y que continuará el 3 y 4 de este mismo mes en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. El proceso había sido pausado desde septiembre de 2021, cuando fueron aprobadas las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la cual obligó la separación de jueces de más de 60 años de edad. Actualmente son 15 los imputados, todos ellos exmiembros de la Fuerza Armada de El Salvador, los cuales son vinculados con el crimen de guerra ocurrido en el oriente del país en 1981. Los representantes de las víctimas denunciaron que durante la audiencia la jueza del caso no permitió el acceso a los medios de comunicación, pese a que el caso no tiene reserva y debe ser público. Como parte de los preparativos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023, el Instituto Nacional de los Deportes y la Universidad de El Salvador prevén que las obras de remodelación en la sede capitalina estén listas a inicios del próximo año, según lo previsto en el convenio suscrito entre las autoridades de la UES y el Comité Organizador del Evento Deportivo. El vicerrector administrativo de la Universidad, Juan Rosa Quintanilla, informó que solo han recibido notificación verbal del comité sobre el inicio de las licitaciones, con las que intervendrán 22 edificios para alojar a casi 5.000 atletas que visitarán El Salvador. El INDEX tendrá a su cargo la remodelación de la infraestructura, valorada en 15 millones de dólares, y también su administración durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe entre el 23 de junio y 8 de julio de 2023. Debido al préstamo de instalaciones durante 12 meses, autoridades de la UES todavía se encuentran analizando lineamientos educativos para el ciclo 1 del próximo año. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.